La Profeco se alista para el operativo turístico en su tercera edición 2017, en donde visitará centros nocturnos con venta de bebidas alcohólicas para verificar que el alcohol que se expende sea el adecuado, informó el delegado Gamaliel Canto. Aquí vamos a estar verificando el tema de la norma 142 que tiene que ver con el etiquetado del alcohol, donde es muy importante que se pueda identificar si es que se está cumpliendo con este requerimiento de ley en cuanto al etiquetado del alcohol. Seguramente vamos a estar verificando el tema de comportamiento comercial, es decir, que cumpla con toda la información comercial etiqueta, pero también es posible que se estén extrayendo muestras de bebidas alcohólicas para poder identificar si es auténtica este tipo de bebidas que se están comercializando y evitar el riesgo o un posible daño a la salud. Recordó que en verano pasado pusieron en marcha un operativo similar con resultados desfavorables para los consumidores. Cuando se extrajeron más de 32 muestras que fueron enviadas a la Ciudad de México en nuestro laboratorio nacional y fueron inmovilizados más de 40 botellas en la zona hotelera, donde no se cumplía con los requisitos de ley en cuanto al etiquetado y en el caso específico del tema del tequila no se encontraron alrededor de 18 botellas registradas ante el Consejo Regulador del Tequila, razón por la cual se tuvo que retirar de la comercialización esas bebidas. Comentó que a través del Laboratorio Nacional de Profeco analizan las bebidas alcohólicas que se extraen de los centros nocturnos. Con imágenes de Edward Rodríguez para Notivision, Patricia Vázquez.